Con un llamado a defender los valores que distinguen al deporte cubano, a la disciplina y la sana competencia, inició a sus jornadas la Copa Pionero, principal evento multideportivo que realiza el Inder en la Isla de la Juventud. El encuentro inaugural se desarrolló en la Escuela Primaria José Pais de Nueva Gerona y contó con la participación de glorias deportivas, representantes de esa actividad en el territorio, así como parte de los atletas que serán protagonistas del certamen hasta el próximo 9 de abril. La ajedrecista Sheila Suárez, ganadora en la más reciente edición del Torneo Internacional José Raúl Capablanca, intervino a nombre de los deportistas y convocó al mejor desempeño de cada uno, también con vistas a la preparación para la Copa a nivel de país. Transcurrido el encuentro, se dio el silbatazo en distintos escenarios, donde se compitió con una amplia participación en béisbol, boxeo, lucha, fútbol, torneos que se multiplicarán cada fin de semana en los estadios, gimnasios, salas y combinados de varios consejos populares del territorio pinero. El objetivo nuestro con esta Copa Pionero, primero que nada, es que nuestros atletas demuestren ahí el talento, las experiencias que han ido adquiriendo a lo largo de la preparación de toda esta etapa, y al mismo tiempo darle un poco de recreación a todo el pueblo pinero, que bien merecido se lo merece, y al final lograr conformar nosotros la preselección que nos va a representar en la Copa Pionero Nacional. María del Carmen, Companioni, Isla Visión.